¡Hola! Bienvenidos a Baking Day. Vamos a hacer hoy un tag navideño para platicar un poquito con ustedes, que nos conozcan un poquito más y sobre todo en esas temporadas que nos encantan, a las dos porque a Daniela ya también le encantan y no le quedó de otra. Entonces vamos a contestar unas preguntitas que tenemos por aquí en el teléfono. Vamos a empezar con las preguntas. Daniela, ¿cuál fue el mejor regalo de Navidad de tu infancia? ¡Ay, diga! ¡Tú comenzaras! Comienza porque se te quites la roba. El mejor regalo, así que el primero que se me vino a la mente fue un día cuando me amaneció el Playstation 2. Me venía con un juego súper padre que ha sido de mis juegos favoritos. Amiga, ¿cuál ha sido el tuyo? El mejor regalo yo creo que fue una casita de las Barbies. ¿Cuándo tenía 15 años? Cuando tenía como 20 años, fue una de las pasadas. De hecho, ahí gané esta también otra. De cinco pesos. No, me llegó a la casita de las Barbies de dos pesos, fue lo máximo. A lo mejor regalo que puede tener en mi vida. Y tenía el evadurcito y todo. Y la Barbie viajaba. ¿Qué regales haces siempre y que nunca te vieron? Un perrito. Ahorita lo quiero. Siempre como que... Como que decía que... Así como lo estoy. Crecía con la caja y... ¡Uuuh! Un perro. Un perro. Santa. Ya saben creerla, Daniela. ¿Tú? Fueron dos. Que estoy traumada. ¿Un millón de dólares? Fueron dos. Fueron dos. Fue uno que era la Barbie la grandota. Es que yo fui súper... Tengo que confesarles que yo fui súper Barbie toda mi vida. Entonces, mi mamá nunca me quiso dar la... ¡Mamá! Nunca me quiso dar la Barbie la grandota. Y también hubo otra navidad que estuve pidiendo varias veces a la Barbie que maquillas. Tampoco nunca me la quisieron dar. ¿Cuál es el mejor recuerdo de alguna navidad? La última navidad que pasé con mi perrito que pasa escase. Lo vestimos de Santa Claus y estuvo con nosotros. Con el coqui. ¿Cuál ha sido tu mejor recuerdo, amiga? Una navidad que me dieron todo de Barbie. Que estaba atramada con la mano. Y hubo una navidad que me dieron como... Las cositas que me daban eran todas de Barbie. Yo creo que ese fue el mejor recuerdo, lo siento. ¿Qué te gusta más de la navidad y qué no te gusta de la navidad? Yo creo que es estar con mi familia. Porque como ya no vivo con ellos, es como el momento que todos estamos juntos, todo eso. Lo que no me gusta es que las últimas dos navidades o tres, creo. Hemos estado viajando porque mi hermana no vive aquí. Me acabo, entonces... Como son mis vacaciones. Siento que no descansas porque maletas, todo eso. A veces se me antoja como que solamente estar en casa, en la bolita. Es como que se pierde eso acogedor de la navidad. ¿Qué es lo que más te gusta de la navidad? A pesar, es como todo un ritual. Es toda la época, desde que empieza como del día del pavo. No me digas. Cuando empiezo a ver arbolitos y todo. Y yo me emociono, me emociono mucho. Como todo el preparar, no sé qué, en mi casa, que decoramos todo. Yo soy como que la que más se emociona con esto de la navidad. Entonces, como que ya la gente está emocionando un poco más aquí. Y pues es como todo este tiempo es lo que más me gusta. Y el hecho de ese día como estar en la casita, a gusto, comiendo, cenando con los familiares. Lo que no me gusta de la navidad es que se pierde como esa esencia familiar. Con que la gente regalos y regalos y regalos y gasten un chorro, un chorro de dinero. Que realmente lo material, al final de cuentas, no es lo más importante. Sino el hecho de poder estar conviviendo con tu familia. Siguiente pregunta. Por fin Ayesha me dejó preguntar. ¿Cuál es tu comida favorita en navidad? Me gusta mucho el puré de papa. Y claro que comer los mostres. Es lo que más me gusta. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita y de Ayesha también claramente son los tomales. ¿Cuál es tu película favorita en navidad? La verdad es la película que más me gustó de navidad. Yo creo que es el Grinch. La escenografía, la de todo. Está impresionante. Vean. La de Milagro en la calle 34. No me he visto. Que sale la niña de Matilda. Este año la verdad no la he visto. Es tradición siempre verla con mi hermana Yukiko. Hola. Pero próximamente la veré y lo prometo. Y Ayesha también la va a ver. Se lo va a dejar de tener. También las de... Ustedes también la tienen que ver. Está en Netflix. La de Humalaun también están padres. Uy, Home Alone. Sí. ¿Cuál es tu bebida favorita de navidad? Pues mira. De así de... De... De alcohol. Así. Pues del vino. Y me gusta mucho el calientito. Me encanta. Me encanta. Me fascina. Canción favorita de navidad. Digo de rock. Big girls. ¿Cuál es tu canción favorita de navidad? Pues la verdad no tengo como una en especial. Porque en esas temporadas me pongo todas. Un olor, perfume, vela que te recuerda a la navidad. Hay una vela que mi mamá normalmente compra para esas temporadas. Que huele a pino y humo. Lo máximo. No sé cuál. Nosotros cuando estábamos chicas era tradición que mi papá rentara una cabaña en Big Bear. Siempre. Y entonces como que el olor a nieve, el olor así como a frío es de que navidad. ¿Haces una lista de tus propósitos de año nuevo? No. Prefiero simplemente proponerme algo. Sé que si cuando me propongo algo, lo voy a hacer. Entonces pues no, no importa en qué tiempo de la vez sea. Yo sí hacía. Pero el año pasado como... Yo también me di cuenta que... No, 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 no. ¿Por qué? Entonces el año pasado pues nada más dije... Ay, disfruta. Cuéntanos una tradición o tradiciones que tengas para esas fechas. No, porque ya no vivo ni en casa. Entonces como que desespechas cuando mi mamá empieza a decorar y eso no estoy presente. Acá siempre estoy en finales, no puedo ir o lo que sea. Pero antes lo que hacíamos, teníamos una amiguita que eran unos bonitos así como este tamaño. Y eran así casitas, banquitas, lamparitas, así un chorro de cosas. Estaba bien grande. Ah, muchas casitas. Ajá. Ponerla y le echábamos nieve. Yo una tradición que tengo aquí en mi casa pues sí es decorar. Siempre decoramos el arbolito juntos. De hecho este año mi hermana no pudo estar porque está estudiando medicina. Entonces está ahorita en lo del internado. Lo adornamos mi mamá y yo, pero el arbolito siempre lo adornamos juntos. Esas fueron todas las preguntas que habían aquí en el tag. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Queríamos hacer esto para platicar un poquito más con ustedes. Y que pudieran pues conocer un poquito algo más sobre nosotros y esta temporada que nos gusta tanto. Recuerden que esta es una época muy bonita y que es realmente para que la disfruten. No se estén preocupando por cosas que no valgan la pena. Disfruten muchísimo, mucho. Yo sé que siempre les digo, pero disfruten muchísimo a su familia. Y apapáchenlos mucho, mucho, mucho. Y a sus amiguitos. ¡Santichín! Quédanos mucho, denles muchas horas y muchas muestras de amor, si quieres decirles. Y claro que pues como dijo Ayesha, hay que disfrutar todo a cada momento. Seriamente tiene que ser en cierta época que les digan te quiero, pues siempre es una muy buena oportunidad de que se presta para hacerlo, se presta para estar unidos, para ver a gente que a lo mejor hace mucho tiempo que no veías. Entonces, siempre también es muy importante, yo creo, perdonar, ¿no? Cualquier cosa que traigas es limpiar, así. Empezar bien el año. Quitarte malas vibras, quitarte malos sentimientos y... Shake it out. Shake it out. Como diría Taylor Swift. Bueno pues, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video, tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Les mandamos un abrazo enorme, 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 enorme. Disfruten mucho su familia, disfruten su estrés, disfruten el frito, las cubijitas, el chocolate caliente. Las peliculitas, las vacaciones. Y nos vemos el martes con una próxima receta. Muchas gracias. Bye, bye. Bye. Bienvenidos a Baking Day. ¿O no estamos tanto Baking? No. ¿O no estamos tanto Baking? Claramente, como que... Madre, nada. El fondo en el lomito. Mi amor, soy súper fan de Harry Potter. Güey, todo aquí. ¿Cómo no me toca el lucero? No te preocupes. Yo soy toda Barbie. ¿Qué es? No sé, güey. Ay, no le piques tú, güey. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Una vez... Break. Una vez me hizo pararme en un lugar donde vendían arbolitos para irse a robar una rama. La arrancó por la reja y se subió corriendo mi carro. ¡Qué un pámaro! ¡Qué rico! Vamos para olerla. Tengo un video. Güeylelo. Es lo máximo. Y luego llevo todo mi carro y uno de ramas. ¡Ay, amiga! ¡Ay, ya lo tiró! Aquí se engrana todo. Ya está acostumbrada a la cámara y pues adquiere todo, ¿no? Sonrisado. Los tamales a mí también me gustan de carro. Es que no comas. Es que ya no se mueve. Vamos. Los extraño. Aunque necesariamente tiene que darse una festividad o algo, ¿cierto? Lo que asombran. ¡Fensividad! ¡A mí me hicieron feliz! ¡Guau! Como diría Taylor Swift, mi ídola. Un beso para mi ídola. Quiero cortar el papel como ella. ¡Ay, no! Bueno, les quiero mandar un saludo a mis amigas Taylor Swift. Hi, I'm Danielle, Alana y Esti. Este... ¡Ay! Y sí, se me olvidó alguna de mis otras amigas, por favor, no se sientan. Sí, no sé si también quieres mandar un saludo a tus amigas. ¡Ay! Pues es que te digo tan sufrir. La verdad, me voy a dejar de decir algo. ¡Fues muchachos! ¡Fues muchachos! ¡Fuera! ¡Nos spin! спade la ve 이제! ¡Y si me pueden pisar Vera, y si me ha alterado! ¡Gracias!